Ok, hoy veremos la mejor partida de Villar de la historia, estamos en Villar Pool Bola 8 con Christopher Melink, quien justo después del break le quedaría este tiro y lo haría hermoso, él juega con lisas. Luego le quedaría un tiro un poco complicado pero Christopher Melink levanta el taco y hace un super macé. El nivel de Chris Melink en esta partida puede estar comparado con la perla y puede que supere también el nivel del mago Efren Reyes, quien sabe que hubiera pasado si se hubieran enfrentado. Le toca encarar la bola a uno y dice la va a meter aquí en la esquina pero no hay ángulo, ¿qué vas a hacer Chris Melink? Es uno de los mejores tiros que yo haya visto en mi vida y el que esté en desacuerdo que venga y me lo explique aquí a mi casa le queda la bola número 8, remata la partida, todo mundo queda flipando hasta su rival que se...